Hola, bienvenidos a Infobar. Es un horror lo que está pasando. Y bueno, estamos esperando que de alguna manera recompongan a todos los jubilados, porque no estaría alcanzando lo que le están dando, porque la verdad que es 55 mil pesos, es un bono mucho más que nada, pero es nada comparado que si te dieron un bono de 55 en diciembre, un bono de 55 en enero congelado, es como que es más de lo mismo. O sea que tenemos que retocar. Y después por otro lado, es una semana de locos. Fíjate, tenemos los bonos de enero, te lo voy a poner así, los bonos de enero. Después tenés la pérdida del FGS, que no fue poca cosa. O sea, la pérdida del FGS, a ver, para que ustedes entiendan, el bono de enero son 55 dólares que le dan a los jubilados de la mínima. La pérdida del FGS, y lo vamos a ver en detalle, es que cada jubilado perdió 11 mil dólares. O sea, 11 mil dólares perdió, si llega a prosperar, esto de pasar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y te vamos a explicar bien qué es, cómo se desarrolló, cuál fue el objetivo, qué es lo que dice la ley, cuál es la ley que ampara. Para contarte que nosotros no estamos locos, que la verdad que es indignante que pase esto y que los jubilados sigan siendo los que solventan a todo este descalabro político que hubo en los últimos años y no tienen por qué ser ellos con su bolsillo, ya que por lo menos no pueden meter la mano para disfrutar del FGS y no se lo saquen. Porque cuando hablamos de ser libertario, cuando hablamos de ser liberal, hablamos de la propiedad privada, y la propiedad privada no se toca. Y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad es propiedad privada de los jubilados y no tienen por qué tocarse. Y por otro lado, se habló del cambio de ley de movilidad también. Vamos a mostrarte el artículo, el 106, de esta ley ómnibus que va a tratar el gobierno, donde sí es necesario. O sea, que yo acá te pondría un más, acá te pondría un super menos, y acá te pondría otro más. Otro más o menos. ¿Por qué más o menos? Primero porque el cambio de ley de movilidad tenía que pasar, era imposible pensar que los jubilados tengan su mensualidad congelada durante tres meses con una hiperinflación. Viste que acá te dicen, no, no hay hiperinflación, es inflación. Déjense de joder, es hiperinflación. Si vos vas al supermercado y vas a una cosa que cuesta mil, te la cobran dos mil, si eso no es hiperinflación, vayan con ustedes los técnicos, váyanse a donde ustedes quieran. Pero la realidad es que acá hay hiperinflación. Entonces, cambiar la ley de movilidad era una necesidad, es imperativo. Lo que pasa es que hubiera sido mucho mejor que eso se hubiera separado de todo, porque si no es como una gran ensalada. Entonces, seguimos postergando y es necesario que ya se derogue la ley de movilidad y que se otorguen aumentos por el IPC. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, porque si no queda todo congelado. Ahora, ¿cuál es el problema? Que este cambio de movilidad, ¿por qué le decimos más por esto y le decimos menos? Porque va a ser discrecional. Y hay dos palabras, una que es equidad y otra que es de acuerdo a las condiciones económicas. O sea, soy equitativo si tengo guita, si no tengo guita no soy equitativo. Y los jubilados no necesitan nada, no son planes sociales las jubilaciones. Eso tenganlo clarísimo. No son planes sociales, son jubilaciones y tienen que ser realmente dignas. Por favor, suscríbete al canal y activá la campanita para enterarte de todas las novedades. Dejanos tu comentario, dale me gusta y compartí el video con tus conocidos. Gracias y hasta el próximo video.